¿Y vos, Freddy, qué pensás de lo que significa lo que es nuestro rubro? Bueno, somos los últimos de la lista, pero hay que ajustarse al protocolo porque nosotros tenemos la actividad que congrega mucha gente, entonces hay que esperar. Pero hay mucha gente en nuestro rubro, también están miles de personas que no son los actores, que son los que están atrás, atrás de escena, atrás del escenario. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que nuestra actividad no solamente es de la tele, también es el teatro. Entonces en el teatro es más complicado, por más que haya gente atrás, para que haya gente atrás tiene que haber un público y ese público si no se ajusta al protocolo es volver atrás. En la televisión, bueno, estamos haciendo esto ajustados a protocolo. En la televisión puede haber alguna que otra flexibilización, pero boliches bailables, teatros, recitales... Ahora autorizaron a los músicos a juntarse entre ellos y hacer como recitales de streaming. Igual, así salga una vacuna mañana, yo creo que la gente no sé si va a tener poder adquisitivo también como para poder asistir. Eso no es un dato, es un dato no menor también. Así salga mañana la vacuna, Dios quiera, Dios nos escuche. Pero económicamente también va a ser merma. ¿Pero se sabe más o menos cuándo se van a habilitar las salas de teatro? No, todavía no. Porque ni siquiera está establecido el protocolo de cómo se va a hacer eso. Exactamente. Va muy de a poco y estamos últimos en esa lista, digamos. Sí. Hay algunos lugares de Europa donde hacen que cada dos butacas hacia cada lado. Claro, pero en otras fases ya de la pandemia. No es rentable, no es rentable mantener un teatro con todo lo que eso significa, con todo el personal, para que en lugar donde hay 200 haya 50 personas, tampoco funciona. Digo, es como para ir empezando de a poco la actividad. Claro.